¿Qué pasa gente de YouTube? Aquí estamos en Nuevo Gameplay y esta vez estamos en... Farming Simulite 2015 Vamos a comprar un coquecito este de la granja Con los tractores, tu... Todos tus campitos para cultivar trigo, cebada, patatitas, remolasas Otro tipo de juego, eh Vale, como... Para cambiar un poquito de aire, eh, no siempre está matando, 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 eh La verdad que el juego, gráficamente, no es que sea una virguería, pero eso sí Las... La maquinaria, esta espectacular hecha, tío Todos los detalles Te sale de... mire, mire El barrillo pegado Está increíble, eh Mira, mira, todos los detalles, el barrón, las ruedecillas Los tornillos, todas las marcas puestas Todo guapo, guapo, guapo Acabamos de empezar de jugar, vamos Llevaré jugando un par de horillas y lo que tengo... Estos son los primeros campos que he sembrado Y ahora los voy a... Los voy a recolectar, eh Con la máquina esta que me parece que es la cosechadora, eh Después tenemos el tractorcillo este Que hay que llevar remorque para... lo que cojamos con la cosechadora Echarlo aquí y llevarlo al granero Este que es el que hará los campos Quiero decir que está comida de mierda de tanto hará y levantabarros Y toda la tierra Venga, ahí está el harado Y esta es la cosechadora Cosechadora Si, la otra es la reconectora y esta es la cosechadora Que me va sembrando... Las semillas Las máquinas... Las maquinaria son clavadas Incre... Es increíble Y aquí está dentro de la cabina Está muy, muy guapo Y esto es un tractorcillo chiquitillo que tengo aquí Que no sé si venderlo o no venderlo Y me he comprado Los pinchos estos Para poder hacer una... Una misióncilla Que me... Que manda en el juego Aleatoriamente Pero ahora cojo Me compro las pinzas estas para los palés Y ahora me parece que no le sirve el tractor este Vamos Pues tendría que comprar otro tipo de tractor O... No lo sé, eh O otro tipo de acople Para que me sirva No tengo ni idea Es que llevo un par de horas jugando y... El tiempo va real también Vamos a ponerlo... Se puede poner a tiempo real, eh Vamos a ponerlo a 5 Vamos a ponerlo a 5 Oh, ya son las 7 de la tarde Madre mía Bueno, pues vamos a empezar... Supuestamente... Si yo le doy aquí... Aquí no es... Es aquí... Crecimiento Tengo... Tres campos Tres campos Vamos a ponerlo... Vamos a meteros Acme van... Vamos a ponerlo a 15 encender cosechadora el tubo se la apaga después bueno vamos un poquito para arriba es que es increíble vamos a encender la baliza estamos trabajando vamos a entrar vamos a empezar con esta mira, 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 mira que guapo ahí, ahí se va llenando si os dais cuenta abajo a la derecha en el rectángulo que se ve el marcador de velocidad la gasolina y eso que está moviéndose 160, 190 eso te da la carga que estoy cogiendo con la cofesadora es un ser que de vez en cuando ah, vale dentro a pesada a ver a ver no se salta a subir para arriba la cofesadora y nada de esto no se salta a subir 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 pero es real que tú dices no se salta a subir no se salta a subir por detrás espérate vamos a ponerlo no, vamos a quitar esto aquí es, no? ah bueno, a tiempo real, vaya que se me pase a mi la la hierba esta Se puede contratar trabajador, el día de hoy supuestamente se podrá concesar el trabajador Pero claro, si tengo otro escapo concesar y lo tengo que recolectar igual, para que esté el niño en la izquierda que yo mirando, estoy yo aquí montando alto Está guapo, eh, los chastrosillos que tiene y toda la marimorena Miradina, eh, como lo gela, tío Hombre, yo estoy flipando, me metí a enterarme un poquito y estoy viendo las maquinarias, todas las marcas de maquinarias, de esas que tú ves por los campos y esto Lo tiene, es increíble, con detalles guapos Hombre, ya está todo bien esto No estamos haciendo culebras, eh No estamos haciendo culebras, eh No estamos haciendo culebras, eh De... 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 De que para las culebras, ahí te puedes limpiar los coches con las pistolas Pues igual cuando limpias tu maquinaria, eh, a lo mejor que locura, eh Supuestamente ahora cuando recoja esto, tengo que mirar a ver que... Que empresa me paga más por el grano, y las cosas estas, eh, que cada una te da más dinero, menos dinero Y... Y... Sembran entre ellas, sube el trigo, abajo las cebadas... En plan... Real... Y con esto voy de coger mi dinero, que la que entre mil euros más y arriba lo veis Para poder comprar... Maquinaria nueva, más emisiones, y para... Sembrar un tipo de... De... De plantas, eh Ahora mismo puedo temblar... La... La... La corta, que es lo que estoy recogiendo ahora mismo Trigo, cebada, y... Estas cosas locas Para las patatas necesito otro tipo de maquinaria, para remolarse seguramente también Me han dicho también que puedo... Compro un gallinero con gallina Pero bueno, eso más adelante Al 35% llevo la consensadora ahora Ya entonces quizás toda esta se bebe el campote, ya no se lo bebe Padre justo Todo bien A-mi- A-mi- A-mi-a-ni A-mi-a-mi-a-mi Ahora cuando llevo un par de semanitas jugando a Juegos OEA, todo especializado en maquinaria agrícola. Sí, porque la cocechadura, el arado de no sé qué para la patata de... Si os gusta el vídeo este, lo intentareis con un par de colegas que tengo que lo tienen también, que están todos un tricado en este juego, y nos veremos multivacos para que nos veis trabajando en grupos, agricultores pro, pero vamos, que en este juego siento poco. Si alguno de los que de los suscriptores que veáis el vídeo, ¿entendéis? Me dejáis los comentarios si lo estoy diciendo malamente, si estoy diciendo si estoy haciendo bien el trabajo con la máquina, esto, lo otro, qué trastorno me sirve para las pinzas que he comprado, para coger los palés, que ahora no me las puedo poner. Las he comprado mega 400, pero las pinzas ya no me las puedo poner. Y ahora me dice, si la KMT te da hoy 400, yo digo, joder, coño, hace un minuto la he comprado por 800 y ahora ya me da 400 nomás. Yo ya la voy a dejar ahí, que a la menos algún trastorno me sirve lo que esté, ¿no? Con el tractorcillo que chiquitillo que tenga, la que os lo vendo, ¿no? Que me parece que me dan 20.000 euros para el tractor, ¿no? Que seguramente después, cuando quiere comprarme el mismo, me va a estar al fondo, pero bueno. Es un abuso, ¿eh? No lo dejábamos ni un trocito de trigo es de colza, ¿no? Que yo en verdad no se que coña en la corta Le hago ya un 55% de la capacidad de la recolectora Yo le hago una recolectora, vamos a recolector Bueno, esto de los cofes ahora, no sé Nada para aprender los nombres en condiciones También queda un poco del campo, eh Es que como el tractor me pongo a cantar la canción de esta... Que no viene a cuento, eh Bueno, canción Yo he pedido canción Venga, vamos a ir a este trastorcillo bueno y... Ya me queda poco, que son las siete de la tarde, a las nueve doy de más A las nueve doy de más De show a show Bueno, en verdad se ve todo real, por ejemplo, cuando voy para arriba, si os fijáis, mirad el marcado abajo, igual que el kilómetro fuera de la pobre Ha le puesto más trabajillo La sensación que te da en el mando es... Yo nunca he dado un trastor, pero... Creo que esta es la sensación que me transmite Que parece que veo un trastor Un trastor un día, eh Me tuvo que ayudar Que me quedó el coche pillado, que estaba lloviendo a muerte y no veía, no tenía cuál salir Y... Y... Menos malo que un tío junto a todo allí, le puse unas cadenas, lo veía, lo enganchó y venga, para la casa Que alegría, eh Un trastor Para el campo y para la naturaleza, con mucho barrio y eso es lo menos que hay, eh Ya me queda poquito 71% Yo creo que el campo me lo cojo, ¿no? No tendré que... Con su trampilla ahí abierta, su escotilla, eh No sé nada para yo que sea, eh Libertad... Ya o te o... A saber... El juego empieza... ¿Qué me ha dado? ¿Esto? ¿La cosechadora? ¿La recolectora? Esta es la otra, la que siembra... La sembradora, la cosechadora... El trastor de aras... Y... Y el trastorcillo del globo verde, eh Y el remor que va en trastor... Esto te lo veo, parece ser gratis, eh Bueno, a mí un... Un colega me ha dicho que no te va a dar gratis, que es como un precio, joder Esto te lo tengo que pagar, ya lo digo yo de puta Ahora me quedan ahí dos mil novecientos euros, ya hay cuantos de número rojo y que le va a ver... El 28% Yo creo que sí, yo creo que le cabe... En el campo este por lo menos le cabe entero... A la procesadora esta... Esto sí, en verdad... Esto es como la vida misma, eh... El rato que tiene que estar aquí con la máquina de saldo lo tiene que ser... O por lo menos... Yo no sé si hay algo para acelerar... El tiempo... Cuando tú estás recolectando algo, pero... Al final me voy a hacer agriculto, de verdad... Es que ha salido el farming circuito del 17, ¿no? El 2017... Pero no sé si ha tenido mala... Fue una ocasión muy mala, eh... Todo el mundo pues no queja, no sé qué... Que el 15 se lo come, que no sé cuánto, que para acá... Y yo no sé si lo han rendido ahí todo el mercado y todo... Que yo estaba diciendo, bueno, para el 15 te compro el 17... Y al final... Los colegas, no sé qué... Cómprate el 15, que es bueno, no sé cuánto... El 17 es una mierda... Y yo, bueno, pedazo... Pero que ganaron... Y digo yo, bueno, vamos... Vamos a una pachanguita aquí con los tractores, eh... Vamos a... Sembrar la tierra... 89%... Pues la cosa está... La cosa no está ahí, ahí, eh... Vamos a ver... Y la cancioncita esa, no se me ha pegado... Y yo, cada vez que me he vuelto al sol... Vamos a meterle por aquí un repaso, eh... Vamos a meterle por aquí un repaso, eh... Vamos a meterle por aquí un repaso, eh... No, exactamente el repaso... No puede colectar... No, el 27%... Bien... No, el 2º... No veintinueve, esto como sé que está lleno dejará de coger, ya venía dos, me está levantado hasta la derecha, bueno pues voy a ir para allá, vamos para allá, el trastorno me voy a meter aquí en el campo, ya está, a ver, ya tengo que desearme un poquito más, es que tiene hasta todos detalles, hasta la marcha con el pitido este, a ver, y ahora por aquí, extender tubo, oh, no veintinueve, ah mira la cosa, es nero, tío, no sé, mire, estoy descargando, descargando, oh, ostia, fiesta, se llena el remol que se ve, mire, mire, veis el polvillo, oh, ya tenía carga, eh, el tractor chico, pero yo creo que tiene un poco de vento con la tiradilla, y ahora, un detrás subito, vamos con la tiradilla, voy a hacer que me quede allí, encender el confesador, venga, venga, y el cabo se queda todo chulo, en verdad, eh, como la vida real, eh, que te veáis todos los rastrojos, eh, está guapo, eh, venga, 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 vamo, eh, que queda poquito, que me queda una hora y medio de trabajo, venga, a las nueve y pico billetes, ahí, a las nueve y pico, ahorita, acá tenemos que estar allí con nuestro shaman, tíra, venga, 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 venga. Bueno, me quedan dos campos más por recoger, ¿eh? El turrito... Esto mira que me paso el trailer del... ¡Uy! ¡Y! Y ahora es la chiquita, ¿eh? El campo mío es el 29 que tengo en la TAMP. Y los que están marcados como... con el numerito este, ¿eh? A ver... Ah, está al 50% estas torcillas, ¿eh? A ver... ¿Esto cómo es? A ver... No, esto aquí no es. Vamos a llevarlo... A... Detrás mía, que parece que hay un... No sé que, bueno... Nuestra otra esta es totalmente diferente al normal, ¿no? Vamos a llevarlo a descargar, ¿no? Vamos a llevarlo... No hay que ponerlo es en una hoja, pero... No hay que irme a la hora y, le a irme a ver... Vamos a llevarlo a la otra vez... Vamos a ver... Y me ponen a cargar, ¿eh? ¡Holy guapo! yo lo voy a cargar aquí bien pero no me han dado dinero o eso se va después no voy no puede ser que me llegaría a par que se me ha pegado ya al lado vale, es que es un bolo ya al lado pues primero hay que averiguar que si reconectar la reconectar muy bien soltada también la ha soltado muy bien pero ahí no me ha sumado dinero tendré que investigar más adelante a ver qué es lo que ha pasado vamos a ponerlo aquí y empezaremos a cosechar este campo bueno, vamos a dejarlos cuando vayas teniendo ya más maquinaria otro tipo de plantas para cultivar, otro tipo de grano y eso y lo otro pues haré otro gameplay para que veáis de máquinas nuevas otro tipo de cosechas como supuestamente tienes que llevarle todas las cosas a unos barcos para ellos yo lo sé se monta un pollo bueno pero ya con 25 minutos de gameplay y no vamos a poner otra vez otro campo más de lo mismo así que si os gusta dadle a like y ponednos a comentarles si queréis otro vídeo más del farming simulator y intentaremos otra vez con otra maquinaria arando, sembrando y haciendo otro tipo de cosas y yo ya me hago más con el juego investigo un poquito y a ver si os puedo explicar mejor las cositas y voy haciendo otras cosas y voy más a tiro hecho y no tengo que estar perdiendo tiempo voy a hacerlo otro que yo me situle un poquito con las pruebas bueno gente nos vemos en el próximo gameplay bye bye